Bienvenidos a esta sección que voy a llamar La Retro Columna. Y hoy vamos a hablar de Los Thundercats. Los Thundercats fue una serie de animación estrenada el 23 de enero de 1985. Tuvo cuatro temporadas y 130 episodios. Los personajes fueron creados por Tobin Ted Wolf. Wolf, como lobo en inglés. De ahí la obsesión del tipo con los animales. Ya, Wolf, ya estaba de chiquito con el apellido. Listo. La serie animada fue realizada por Rankin Bass Productions, que además de los felinos cósmicos, produjeron también los halcones galácticos. Y si le daban un poco más de tiempo, iban a producirlo a los monos astronómicos. Podían hacer lo que quisieran. La historia, si la vieron, el primer capítulo, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo vio? Empieza cuando Shaga, el líder de los Thundercats, evacúa en el planeta Tundera, que estaba a punto de explotar, igual que Superman. Y se van en grandes naves espaciales con la casta más importante de felinos cósmicos. Todos los demás se cagaron muriendo en el planeta. Los que no tenían guita, jodete. La casta, la casta felina, se salvó. Listo, ya está. Después sigue, los mutantes, que eran los enemigos de ellos, los persiguen, hacen mierda a toda la flota, terrible. Menos a ellos, que ellos tienen que evacuar a un planeta que le llaman el Tercer Planeta. Que nunca estuvo muy claro si era la Tierra o no era la Tierra. Siempre le decían el Tercer Planeta. Hasta que en un capítulo, creo que en la tercera temporada, un capítulo que se llama Excalibur, aparece el mago Merlín y habla de la leyenda del rey Arturo. Ya está, listo, ya está, es la Tierra. ¿Qué más querés? Que aparezca Aníbal Fernández. Ya está. Es la Tierra. ¿Qué querés? China Zorrilla. ¿Qué querés? ¿Es la Tierra? Sí, es la Tierra. Es la Tierra, listo. Después, bueno, llegan todos a la Tierra, los mutantes, los felinos cósmicos, ¿no? Y al Tercer Planeta, ¿no? La Tierra. Y construyen el cubil felino, un edificio en forma de pantera enorme. Y los ayudan unos ositos robóticos. Los mutantes caen en otra parte, en una pirámide egipcia, y se alían con una momia mutante que tenía poderes también, que tenía un perro bulldog. Sí, de chico no necesitamos drogas. Eso es lo que veíamos. Estábamos hechos mierda desde chiquitos, ¿no? El protagonista, si se acuerdan, era Leono. ¿Se acuerdan de Leono? Leono, gran protagonista. Que originalmente, no sé si sabían, el personaje se iba a llamar Lionel. Lionel. Lionel, como Messi. Se iba a llamar Lionel. Buenísimo, pero poderlo cambiar era de Leono. Y Messi, cuando nació, le iban a poner originalmente Leono. Lo cual estaría bien, porque ahora cuando vuelva a Rosario, va a necesitar la espada del augurio, porque... Lo que muchos no recuerdan de los felinos cósmicos era que Leono era un niño atrapado en un cuerpo de adulto. ¿Eso sabían? Era un niño, sí. Como quisiera ser grande, igual, pero zarpado en esteroides, ¿no? Leono tenía la espada del augurio, que estaba buenísima. ¿Quién tuvo la espada del augurio? ¿Ustedes la tenían? ¿Sí? ¿La tenían? Excelente. Que no sé si se acuerdan, pero Leono cada vez que la usaba, usaba como... Le costaba prenderla, ¿no? Como que para mí era pilas. Y no le cambiaba las pilas mucho a Leono, porque le costaba como... ¡Tunder! 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 ¡No, prende esta mierda, loco! ¡Tunder cuts! ¡Ahí está! ¡Ponele pilas nuevas, Leono! Por eso no prende. Y siempre decía esto, cada vez que estaba con la espada del augurio, decía... ¡Espada del augurio! ¡Déjame ver más allá de lo evidente! Y se ponía a ver. Nunca supimos qué era lo evidente, ¿no? Lo evidente era que estaba en la friendzone. Que Chitara te tenía en la friendzone, Leono. Eso es. Y datos curiosos, tengo datos curiosos. No sé si sabían que una de las campañas políticas de Vicente López estuvo inspirada por el villano principal. El eslogan decía así cuando lo usaron acá. Decía... ¡Vivos espíritus del mal! ¡Transformen este conurbano decadente en Munro! ¡El centro comercial! Y ahí mejoró, ¿no? Un poco esa parte del conurbano. Además de Munro estaban los mutantes secuaces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Reptilio. Hay un montón. Mandrilo. Mandrilo. Chacalo. Y hace poco, investigando un poco sobre esto, me enteré que los nombres no son realmente así. Que reptilio, sí, se llama reptilio. Pero mandrilo es mandriloc. ¿No? Con mandriloc. Con K al final. Como una cuenta de Twitter verificada de mandrilo, ¿no? Mandrilo, ok. Así es el nombre, ¿no? Chacalom. Chacalom. ¿Sabían? Chacalom. Chacalom. Y bueno, para terminar ya esta columna, vamos a hablar de la banda sonora. ¿Se acuerdan de la banda sonora de Thundercats? Espectacular. Pero nunca la escucharon así. Nunca la escucharon en el idioma español. Nosotros la cantamos siempre y no sabíamos qué mierda decía. Y hoy la van a escuchar por primera vez acá en español. La banda sonora decía así. Trueno, gatos, en la movida. Trueno, gatos, sueltos. Sentí la magia. Escuchá el maullido. Hay truenos, gatos, sueltos. Trueno, 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 gatos. Trueno, 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 gatos. Que parece como una banda de heavy metal de los 90, ¿no? Trueno, 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 gatos. No sé. Trueno, trueno, gatos. Listo. No voy con eso. Trueno, gatos. Lo dejo ahí. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Simon Bull.